¡Hey! Buenas a todos ¿Qué estáis en un nuevo vídeo? Y hoy estamos con TonyGang Está ahí haciendo Y hemos encont... Ok Y se ha encontrado esta... esto ¡Al fuego! Acaba de tirar muy fuerte Ay que no hay nada Me ha quitado la... Ay, ahora no Aquí no hay nada Bueno, ¿de dónde se va? Aquí no hay nada Uy, es una mierdita esto Rápido, suscríbete al corre Ah, pues tenemos que hacer Un piquitito Un piquitito de rellito Ah, es un horno Sí Bueno, vale, si quiero gastar... Hacer esto Bueno, yo me hago más antorces Pero que no te crees con tu cosas tú ¿Qué? ¿Aquí sigue tú? ¿Aquí sigue? Mejor no vengas por aquí Ya lo veo, ya lo he visto Lápiz azul Si, ya, ya lo he visto ¡Pues no! Ah, pues ya puedo hacer un pico de hierro, eh Ya está Puebla, eso Voy a tirar un poco de basura No... Mira que pueden haber más cosas así que puede... No sé si he dejado un poco de basura ahí No sé si he dejado un poco más de basura ahí No sé si he dejado un poco más de basura ahí Es que no me cabe, ¿eh? Voy a tirar esto Bueno, ya he cogido la pico de azul Bueno, ya he cogido la pico de azul Que ya se encuentra Un momento Y el hierro aquí Que hay todo el hierro aquí A ver, yo también me hago un escudo Cógela Yo estoy aquí ¿Qué estás haciendo? Dejo aquí el horno Pero no lo tienes que perder Pero he matado al zombie, ¿no? Muy bien Y el hierro y todo eso, ¿tú? Puedes coger Lo que hay, el mineral de hierro Yo cojo la madera Venga, coge el mineral Le coge el mineral Cada pezón Coge el mineral Mira, te dejo La lápiz de azul, ¿vale? Ya que tú tienes La lápiz de azul ¿Puedes coger el horno Y la mesa de cartel? Vale, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué te sé cómo? Un momento para que no Para el lava no hay Que hay agua Ah, un creeper Un reverto Oh Yo tengo oro Yo tengo oro Podría llover Ah, hay bastante oro Sí, sí Yo lo he visto Cuando he bajado Tú también Está así Está muy pirámide arriba Que se cayó toda la grava Se cayó toda la grava Que había arriba Ah Hay grava Ahí no hay nada Bueno, ahí hay hierro Y aquí también Vale Pero, ¿cómo has ido ahí? ¿Dónde estás? Pero tú Aquí Repstone Aquí Ahí hay Repstone Me queda Torchas Así Vale Aquí Aquí No, 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 no. Uy, casi me caigo Un momento, que aquí hay Y aquí hay esto Uy, mira, un samba Hola, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ah, te lo he dicho ¿Dónde estás, Fer? Aquí hay algo más Porque puede haber algo más Mira, hierro Hierro y carbón Aquí abajo también podemos Y aquí hay más mina Yo me voy a mirar aún más Por aquí arriba Que es por donde hemos ido No, por aquí abajo, no sé Aquí abajo, abajo del árbol Repston aquí Que no se veía Que parece que no hay Sol theafRobster Punctú Y aquí abajo Uncito Uncito La cueva Uncito Espero que no del arriba Pozano A就 ediyorum Menos mal que haya agua Porque es que A ver, a ver Que no lo veo Eh, ¿qué haces? ¿Pero tú eres tonto del culo? ¿Qué te pasa? Coge el diamante Y suicidate ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? También es tanto Yo tenía Un baño calentito Dame todos los diamantes A ver ¿Cuántos hay? Dejá de los diamantes? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Pero Pon todo tu hierro No cocinado aquí Vamos a dejar Todo el hierro ahí En el cofre Vale, vengo Lo hacemos por aquí, ¿no? Lo hacemos de arenisca No, pero de arenisca la casa De arenisca la casa Aunque aquí cerca Hay arena Bueno, hay el desierto Y aquí habrá arenisca La casa va a ser de arenisca Que resistente Porque de madera se puede cremar No porque debajo de la arena Hay la arenisca No porque debajo de la arena hay la arenisca Esto de aquí Esto de aquí ¿Ves? Esta piedra Esta piedra tan rara Puede ser de piedra Pero te caerá un poco la arena Por abajo se caerá ¿Dónde está? ¿Dónde está en esta casa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Pero mirad la mesa de crafteo No, primero tenemos que colocar Porque también las mesas No está en el teléfono Ya hemos visto bastante Qué guapo Que pobre algo que se queda desnudo Mira, ya está desnuda por su cabeza ¿Sabes dónde está su tula? Esto es su tula Esto es su tula Pobrecito, que es un niño Y le has quitado la tula ¿Pero por qué? Lo primero la tula, ¿no? Estoy cocinando arena Un momento, pero ¿Cuántas arena has cogido? Dame toda Oh, se ve cuatro Si se ha unido a mi pino ¿Qué me rayas? Si se ha unido a mi pino Gracias. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre! 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 ¿Está vivo? Fede, está aquí, está aquí. Mira, está dormido. Vamos, dormimos, dormimos. Es que él también creo que no le gusta mucho. Alerta con el Roberto. Que te persigue en 30.000 monstruos. Y duerme en mi cama encima. ¡Eh! ¡Quemamos! ¡Adiós, tengo el Roberto! ¡Te ha ido, Roberto! ¡No! Bueno, he matado al zombie. ¡No! Creo que habría explotado el creeper si no todavía se ha matado. ¡Ah! Y ahora me disparo una alquiler que yo flipo. ¡Dulme, durme! ¡Tú, tú, tú! ¡Rápido, tú! ¡Rápido, rápido! ¡Dulme, duerme, 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 duerme! ¡Que me estoy... ¡Venga, duerme, 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 duerme! ¡Dúrmite! ¡Dúrmite! ¡No, ya está! ¡Ah, mi hacha! ¿Dónde está? Está por ahí. ¡Ah! ¿Qué nos ve? ¡Pues vale! ¡Ay! ¡Dame toda la renisha! Vale, os sube un bloque... ¿Dónde me hacía algo? ¡Ah, sí! Y aquí ya habrá el tejado. No, habrá mucho más grande la casa. Es más grande. Va, tenemos casi un stack de hierros ya, ¿eh? Vamos a ganar hasta por desierto ahora. No, aún no pongas. Déjalas, déjalas. Sí, aquí. Sí, aquí, sí. Pero no importa que aún... Aún no importa que les pongas. Sí, yo también. Aquí cogen, dale un insta. Sí, yo también me da. ¿Por qué? No vayas con él 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 No vayas con él